de este día. Mi querida familia de este día, qué gusto saludarles, les mando hoy muchos besos y apapachos virtuales, espirituales, ya lo saben, soy Julissa Bravo, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, y es acerca de la hidratación correcta que tenemos que tener, sabemos que las temperaturas en Tabasco y en México en general, algunas partes son bastante altas, bastante fuertes, y bueno, una correcta hidratación nos puede prevenir de muchos factores, no solamente de las temperaturas, por eso ya se encuentra alguien a que queremos mucho de la familia de este día, nuestro querido nutriólogo Miguel Ángel Martínez, bienvenido, y gracias por acompañarnos. Muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias a todo el público de este día, y gracias por la invitación, Juli, y pues espero que les ayude este tema. ¿Qué sería una correcta hidratación o cómo desde el punto de vista nutricional y de salud, qué es la hidratación, nutriólogo? La hidratación es adecuar los nutrimentos minerales, sobre todo de sodio, potasio, que perdemos al momento de estar sudando, ok, estos minerales tienen funciones muy vitales, tanto a nivel renal como este cardiovascular, y también para la piel. ¿Nutriólogo es la misma hidratación para una persona adulta que para un niño? No, ¿por qué? Ok, un niño es un ser que tiende a estar muy activo, está en crecimientos, y su consumo de agua natural es un poquito más elevada. ¿Por qué motivo y por qué razón? Normalmente, y todos, no me van a dejar mentir en casita, tenemos algún niño que es muy introvertido, muy travieso, que brinca, corre y todo esto, y este, y si no tiene el hábito de consumir agua, pues cuidado, agua se nos puede deshidratar, y cómo podemos inmediatamente detectarlos en los labios, a veces se nos resecan los labios, entonces, allí en casita es importante tener en un jarrón de de agua a la mano para que el niño este pueda servirse, y de esa manera pues empezar la agua natural, ¿verdad? De manera coloquial, lo más rápido, este, de manera general, a los adultos les digo ocho vasos, o sea, dos litros, es decir, natural, ¿cómo lo podemos hacer? Pues podemos tomar dos vasos en el desayuno, dos vasos en el agua, en la comida, dos vasos de agua natural en la cena, y un vaso en cada tiempo de comida, es decir, entre el desayuno y la comida, un vaso entre la comida y la cena. En el caso de los niños, aumentarlo un poquito más, es decir, entre cada desayuno y comida, en vez de un vaso, tomarle dos vasos de agua natural, entonces, y de preferencia, ahí sí podemos aplicar ese lema de la porción un poquito más grande, es decir, por ahí tenemos unos vasos enormes en casita, y podemos ocuparlo para tomar, y que aunque los niños no se lo tomen todo en un solo sorbo, en pequeñas cantidades, pero que esté ahí a la mano para que pueda estar tomando agua, y de esa manera cubrir su requerimiento, un poquito más, es decir, si en los adultos son ocho vasos, en los niños van a ser el doble, un poquito, otras dos vasos más. Depende también de la edad del niño, por ejemplo, si es un niño menor de cinco años, pues el requerimiento de agua no va a ser lo mismo que un niño de diez o once años, entonces, si va a un adolescente, de un adolescente, así es, puede variar un poquito, puede bajarse un poquito, pero aquí lo importante es no dejarle tomar agua natural, como tú lo habías marcado perfectamente. ¿Cómo podemos inculcar el hábito del agua? Ok, aquí podemos aplicar el típico, agregarle un poquito de este, de alguna limón, el limón para que le dé sabor. El zumo del limón. El zumo del limón, así es, o hacer infusión, es decir, cortar rodajas de naranja, colocárselo, así que hace la naranja, pues va a soltar su juguito, sin tener que exprimirlo, y así va a tener sabor el niño o el adulto, le podemos agregar mucho hielo. Nutriólogo, frutas, donde podemos encontrar hidratación ya antes de irnos. Ok, las frutas, normalmente vamos a encontrar en la sandía, la sandía es rica en esta agua. También la piña, también podemos encontrar un poquito más en las verduras. ¿Por qué motivo? Porque las verduras tienen más cantidad de agua. En este caso podemos encontrar el pepino, que es rico en agua. También la jícama también es rica en agua. Ok, me pueden contactar a través de mi número de celular al 99 31 10 92 22 o a través de Facebook como Nutrólogo Villahermosa. Pues muchas gracias, ya lo sabe familia de este día, señora hermosa, vamos a hacer que a nuestros hijos vayan consumiendo poco a poco fruta, que los hidrate, agua natural, deliciosa, cuérense de 8 a 10 vasos al día. Soy Julissa Bravo y nos vemos hasta la próxima.